Yo trabajo acá en el hospital y bueno, resulta que me encontré, me asomo por la ventana porque va, justo veo de casualidad y que veo que el auto se estaba prendiendo fuego veo todo el murmullo de gente y bueno, me acerco y resulta que era mi auto ¿Qué puede ser lo que ha sucedido? Porque me imagino que vos dejás el auto acá todos los días conocés a la gente que trabaja acá cuidando los vehículos, la gente que trabaja acá dice que hace aproximadamente una hora antes de quemar el auto que estaban averiguando justamente buscando tu auto, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que suponés vos? No tengo la menor idea, la verdad no sé porque no tengo problema, nunca tuve problema con nadie acá desde que trabajo acá nunca tuve problema con nadie ¿Es el único lugar donde trabajás? ¿Trabajás en algún otro hospital? ¿Algún lugar donde esta gente puede...? No, no, tengo otro trabajo pero nunca me pasó nada en el otro trabajo o sea, trabajo en otro lado pero nunca tuve inconvenientes o sea, siempre tuve, o sea, ya la segunda vez que tengo problemas acá, en la zona, digamos porque yo ya tenía otro auto que también me lo robaron allá en calle Urquiza y Veramújica así que es la segunda vez Ahora esto es, no digo que menos grave, pero es mucho más llamativo teniendo en cuenta que andaban buscando tu auto lo prendieron fuego cuando intentaron hacer algo contra las personas que estaban en la moto comenzaron a disparar, hay más de 10 disparos en la calle Sí, sí, sinceramente no sé qué pasó, o una movida entre ellos, o para mí la tenían junada a mí pero por qué motivo no sabría decirte, sinceramente, no sé porque nunca tuve ningún inconveniente con ninguno, al contrario o sea, siempre que te piden la colaboración, ahora le doy la colaboración cada vez que me voy y nada más, o sea, nunca más que eso no sabría decir ¿Vas a tomar algún recaudo para venir a trabajar ahora? Sí, seguramente, no sé, tendré que pensarlo, porque, no sé, seguramente, capaz que en auto no podré venir más en esta zona porque si ya es la segunda vez, en auto no voy a venir más buscaré, no sé, alguna bicicleta o algo por el estilo ¿Tampoco habías tenido algún problema de manera manifiesta con gente que cuida autos acá? ¿Alguna amenaza, algún maltrato? No, 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 nunca, nunca, ningún tipo de amenaza, ni maltrato, ni nada siempre que me iba, venían, se acercan, me doy la colaboración y listo